Si quieres comprar tarjetas para Playstation, Xbox o Nintendo, entra en eneva.com La tienda es la misma barata para comprar juegos digitales y tarjetas prepago con total seguridad Ya sea de España o Latinoamérica, entra en el link de la descripción y disfruta ¡Hasta ahora! Muy buenas chavales, caramelo y estamos en un nuevo vídeo más para el canal Y hoy es sábado, sabedete, estaba confirmándolo por si acaso Y tenemos el reaccionando de la semana, aunque bueno, ya sabéis que últimamente estamos teniendo mucho de todo Pero bueno mi gente, antes de empezar con el videíto, tengo que deciros que en mi canal caramelo.ninja Estamos haciendo directo todos los días repartiendo drops exclusivos de amuletos En este caso alfapacks serán más adelante, bundle de tachanka más adelante porque todo tiene un tiempo Hoy es el último día para conseguir uno de los amuletos de Rainbow Six Siege, en este caso es de Valkyria Así que os animo a todos, vale, en el momento que estéis viendo este vídeo a venir a mi canal de directos caramelo.ninja, vale, en Twitch Así que nada, es muy fácil, simplemente tenéis que vincular la cuenta, como ya dije hace algunos días Si no, pues pones en el directo, exclamación, drop y ya te saldrá y todo lo que tienes que hacer, vale, muy sencillo Vigente, ahora que sí, vamos al lío Teleportándose desde fuera al sitio, es decir, adentro, bien dentro, ahí bien a tope de power, vale Se teletransporta de fuera adentro en... a ver Oh Bikini body, baby A ver Eh, tú Puto Wow Oh Bueno, eh You is off Te quiero, no me panes Hola Varga Qué fuerte eso Por cierto, lo he dicho, todos los días en directo, en mi canal de directos, vale Ojo, y ojo, pues eso Eso sí, no siempre estamos corriendo en musiquís, pero ahora que estamos con el tema Uy, hostia, me la he podido hacer en una carrita de esta Aunque, mira la caballera que tramposa Tramposa Aunque le digo, el tema de los directos no siempre estoy con R6, vale Estamos con R6 porque están dándole el tema de los drops y pues quiero que los tenga estos dos En la boquita, papá Pum Qué bonito Bueno, un jacal sordo Vagabundo, borracho y loco Madre mía Wow Es impresionante, eh, gente Te pones a pensar este tipo de situaciones, este tipo de cosas Como juega la gente Como así Ahí va, el canario Por cierto, gente, quiero que me digáis Que no me acordaba, vale, casi no lo digo Quiero que me digáis en los comentarios Todos los easter eggs que hay actualmente en el mapa de estadio, vale Ya sabéis que siempre lo hago El tema del evento Siempre pongo, qué bueno Siempre pongo David y luego lo mata Esto es bolo Esto es bolo de mentira De hecho, ya sabéis que todos los En todos los eventos me pongo a hacer todos los easter eggs y tal Tengo, creo, que la gran mayoría Pero siempre creo que hay alguno que se puede escapar, vale Así que por eso Recurro a vosotros Para que vosotros me lo digáis y tal Wow Váidla Váidla Este, este bolos chino Toma Madre mía, vaya timing Un paracito Así que he dicho Eh... Sé casi todos, vale O eso creo Pero por si acaso Decídmelo en los comentarios Por si se me capa alguno Que si el de Messi J Que si el de la estatua de Tachanka Que si el de la pizarra blanca Con los... Todos los jugadores O mejor dicho Todas las competiciones Eh... O los ganadores de los 6 invidios anteriores Etc, vale Hay bastantes Pero bueno Ta-ta-ra-ta-ta Perfecto Cuando estéis viendo vosotros este vídeo Estaremos en directo, vale Qué buena, tú Qué bonito Estaremos en directo, vale Ahí repartiendo drops A tope Y no sé si hoy Es que quiero esperar Porque el tema de los alfa pack Ahí se van a poder conseguir alfa pack gratis Pero como aún no se puede Faltó todavía como cosa de una semana Cosa así Pues es tontería Publicar el vídeo, vale Tómale Dale, dale Tómale What? Iba a decir Se mató Ay, mira gente Este es un nuevo cheat Que hay en Rainbow Six Siege, vale De hecho le pasó hace poco a Kitty Grande esa granada ahí a tope Y es que bueno Parece como que te congela Vale Empieza un sonido tal y cual No te quita vida Pero al cabo de un rato Te echa la partida No sé si a alguna A vosotros os ha pasado Wow Y se ha muerto Porque le ha pecado la suicida Eh, tú Va a pacherar, vale En plan Tío lo siento mucho No pasa nada Ay, pobrecito Literalmente lo hice otra vez A tres Me gusta Toma, toma, toma Bueno, a ver Contra gente que está jugando Sin cascos ni mano No, vale Lo digo Eh, broma Así que vale Se lo ha hecho Pues se lo ha hecho, chaval Para el museo de la lista Dí que sea así Unos paquitos Uff Me he hecho daño en el brazo Gente, no sé por qué Me ha dado un tirón Madre mía What the fire ¿A dónde es que tiene tiempo esto, tú? Elementos softdown ¿Qué viene? What? ¿Cómo le ha dado eso? La dispersión de este juego Es maravillosa Wow Ay, porcito Y muere Tómala Por perro Por ser bien perro Oe Perfecto Maravilloso Wow Wow Han ganado, tú Porque el otro Ha matado al de su equipo Y le ha echado la partida One bullet Toma Para que vuelva, chaval ¿Entonces a la izquierda? Wow Que bonito Va, pues Deja la repetición Wow Va a reportar a uno Y ha matado al mismo equipo Casi Grande Ah, vale Que es otro Vale Pensaba que era el mismo Vaya Dele porca pegado ¿Sabes? Toma Para que se une y coma Vámonos Están poco nerviosos Parece que están poco nerviosos Chaval, eh ¿Qué pasa? ¿Qué es de aquí? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¡Carayo! OMG Lul Omega Lul Ahí, ahí Que te dé igual El escaneo El Kevin Grande el Kevin Vamos El Kevin Todo pañadita contigo Pip, pip Toma Kevin Grande ese Kevin Buenísimo Kevin Él es un dios Un fero Un titán Un maquina Diablo A cinco de vida Y se hace Uno Dos Tres Cuatro Pues muy bonito La verdad Yo creo que nunca Me he hecho un ace Con el Confuste ¿Qué pasa? Lo digo Pero es que también No me lo he hecho Ay, se ha bubeado ¿Verdad? Sí Vale Uy, qué bueno Porque se habla De ese No sonido que había ¿Sabes? No, bastante antiguo Ya ese piquito Toma OMG Y lo deja Y lo deja Injure Tío Toma Otro One tap One tap Tómale Perro Anda Esta vaina Se mata ¿Verdad? Se ha matado El mismo Que falso Oh Bonito Va a romper La trampa ¿Verdad? ¡Ata Tengo Monist No No mata ¿Verdad? Ay, a ver Ahí va Tiene razón En el Mozi ¿Vale? O sea, tiene razón Y además Se lo ha explicado De buena manera Mira, tengo aquí la Joder Tengo aquí la trampa Y no pasa nada Curioso Tírate, tírate Que está fundida a plomo No, para afuera Tira, no Tira para arriba Que te matas Ha sido un poco ¿Esto que es? Vale, el señor Mostrando como Hacer Telequinesis ¿Esto que es? Oh, que guapo He hecho con Platina, ¿no? Si tú quieres Joder, vaya letras De... Pues ya ves, tío Regla número 4 Es imposible leerla Tío, eso es horrible Vale, ser ruso Guapo, está hecho con fotos Mola Esto lo hacíamos nosotros En arte Regla número 2 Ser el... Bueno, el Lord Ser el tachanka ¡Uha! Regla número 3 Te digo, esto es para leerlo Eso 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 es para leerlo Número 4 Yo debes... Eh... True desire Que... Joder O si lees esa tipografía Tío Vodka Creo que era telequinesis En principio Es que la letra esa No me dejaba verlo OMG Omega Lul Oh, oh, oh Gente, me estoy moviendo Era broma, ¿vale? Pues muy bien, ¿no? O sea, un poco random Pero bueno, ok Jajaja Un placer Nos vemos en directo Pues cuando queráis venir a verlo La verdad Estaré por ahí Un placer Y hasta la próxima Adiós Buen fin de semana a todos ¡Gracias!